El director de obras, cuando tiene que ver con sus temas, ellos tienen que llevar sus pegas, sus trabajos, sus obligaciones, de poder entonces iniciar los reclamos, por ejemplo, el director de obras que tiene que contactarse con Bopelec, por ejemplo. Él debería haber llamado. Entonces, ahí donde de repente se falla, porque resulta que, si bien es cierto, Bopelec tiene que verlo, nosotros, si no le decimos Bopelec, no le decimos. Claro, eso se va a permitir que nosotros los tenemos aquí, porque nosotros, este tema de la luz, de la calle, de acá, eso lo hacemos desde el año pasado de junio que estamos pidiendo en Poyeta. Y esta Poyeta de acá, también son de ahí de junio? Yo creo que es buena idea de que él venga aquí a conversar con la directiva de la Junta de Vecino, porque nosotros le planteamos lo que necesitamos, y a la vez agradecerle por las cosas que él ha hecho acá en la comunidad. ¿Él viene contratamente para acá? Sí, sí. Bueno, ¿y da resultado o no da resultado? Sí, sí, da resultado porque nosotros tenemos, sobre todo, las fosas que limpiamos no hace mucho tiempo, que fue gracias a él el gesto que hizo que la gente limpiara su fosa, porque le salió un costo súper barato a la gente. Así que eso yo creo que parte de la gente está agradecida a él. Se valora. ¿Ahora le están solicitando otras cosas, como por ejemplo, qué cosas? No, lo que falta aquí era el arreglo de las luminarias, que hacen falta aquí, que las que están malas. ¿Y al respecto a qué es lo que hay? ¿A qué han llegado? Sí, de acuerdo, sí. Dice que dentro de una semana la luz, sobre todo lo que es de la plaza, va a estar solucionado. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Como presidenta de la Junta de Vecino de acá de Tresquina, ¿qué opina usted de las constantes venidas del alcalde para tener reuniones con usted y ver los requerimientos que tiene? Los requerimientos en terreno, bien. Nosotros tenemos muy buena acogida con el alcalde, con don Rodrigo de la Puente. La verdad que todas las reuniones que nosotros nos hemos invitado, él ha estado aquí con nosotros, se han sacado cosas. Por ejemplo, hemos avanzado, se limpiaron fosas ahora, se terminaron de limpiar 50 fosas, que no es muy poco, con ayuda del municipio. Se han limpiado las acequias. Ustedes saben que se están limpiando en este momento todas las acequias en el colegio. Se van a meter a las poblaciones. Son todas las cositas que se han cumplido. Se inauguraron unos camarines que se hicieron acá en la cancha de Nuevo Amanecer, la multicancha de Nuevo Amanecer. Eso ya está listo. Y así se han sacado varias cositas y varias cosas que estamos nosotros ahora trabajando también para sacarlas. Ahora estábamos viendo que tenían un problema con la luz. La verdad, sí, tenemos un problema con la luz, que eso lo estamos tratando ahora en este momento. ¿Qué consiste específicamente? Consiste en la... Bueno, hay una parte del sector de Tresquinas, por ejemplo, de la población El Esfuerzo, hasta más o menos las viñas, son como unas tres, cuatro cuadras, más o menos, que está sin luz en este momento. Ya, alumbrado público, digamos. Alumbrado público, ¿ya? Y hemos pedido, en eso también, por eso hoy día también citamos al alcalde para que eso se vea, para que se le dé solución. A través de Copelé. Ya, a través de Copelé. Ya. Así que porque lamentablemente nosotros no nos podemos acercar a Copelé si no es por intermedio del municipio. Exactamente. Así que en eso estamos ahora, tratando de arreglar la... Su nombre, ¿cuál es? Sandra Alvian. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Estela Mora, secretaria de la Junta de Vecinos 4R Tresquinas. Mi opinión sobre las visitas del señor alcalde a nuestro sector son positivas. Cada vez que nosotros como Junta de Vecinos lo hemos requerido, él siempre ha estado aquí presente, con buena disposición para solucionar los temas. Hay algunos pendientes, pero que nos dependen 100% de él. También acá los estamos conversando, tratando de llegar a un acuerdo. La idea es solucionar todo lo antes posible. Estamos en realidad como directivas conformes, porque lo entendemos igual. Han sido tiempos un poco... ¿Complicados? Complicados, sí. Así que en eso estamos, trabajando. En definitiva, se le están dando, hay medida que pueden, solución a los problemas que ustedes están planteando entonces. Sí, y estamos conformes. Bueno, nosotros, bueno, hay cosas que no pueden darse, o sea, entendemos que no puede ser la solución de inmediato, pero sí está a la buena disposición para solucionarlo, y eso se agradece. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.